Les presentamos Tu indiferencia me mata, me angustia y me desespera Me ves cual prenda barata, que se la pone cualquiera Mas no es asunto de plata, sino que mi alma no muera Tu indiferencia me mata, me angustia y me desespera Me ves cual prenda barata, que se la pone cualquiera Mas no es asunto de plata, sino que mi alma no muera Anoche casi me mata, el frio durmiendo en la acera Me queda frente a tu casa, lo hice para que me vieras Y tu pasaste y me viste, sin condolerte siquiera Como el que ve a un perro muerto por ahí en la carretera Anoche casi me mata, el frio durmiendo en la acera Me queda frente a tu casa, lo hice para que me vieras Y tu pasaste y me viste, sin condolerte siquiera Como el que ve a un perro muerto por ahí en la carretera Desde San José de Juanita En todas partes suena Laser Las tardes grises de junio, que el sol no dejan reflejo Hoy me agarro el plenilunio, con el pensamiento lejos Bendito Huaytacamino, guardián del sendero viejo No lloro por mi destino, soy yo soy por lo que vejo Las tardes grises de junio, que el sol no dejan reflejo Hoy me agarro el plenilunio, con el pensamiento lejos Bendito Huaytacamino, guardián del sendero viejo No lloro por mi destino, soy yo soy por lo que vejo El noble rancho de palma, con todos sus aparejos Cosas que llevo en el alma, y con ellas me acotejo El recuerdo de mi padre, hombre de tempré parejo Y el gran amor de mi madre, su ternura y su consejo El noble rancho de palma, con todos sus aparejos Cosas que llevo en el alma, y con ellas me acotejo El recuerdo de mi padre, hombre de tempré parejo Y el gran amor de mi madre, su ternura y su consejo Pieza, 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 seleccionada y mezclada Para todos ustedes, vete por Dj Neos, el deslumbrante Causante de los más altos niveles de euforia En el público juvenil, en toda la geografía nacional El puñal de su partida, me está haciendo mucho daño Me duele mucho la herida A diario me da un regaño Y tú me friegas la vida, tarotarito del caño El puñal de su partida, me está haciendo mucho daño Me duele mucho la herida A diario me da un regaño Y tú me friegas la vida, tarotarito del caño Es que tu canto afligido Al pasar por el caráño Tarotarito me recuerda el amor mío Y me ha dejado vacío como toro sin rebaño Solitario es perrujillo y atropellado por los años Así no vuelva al espero Porque te hablamos de amaño Ay tarotarito como no soy embustero Oye ingrato compañero Y a un amigo no lo engaño Por eso te soy sincero De que la extraño, la extraño Sí, sí, sí Marlo de su partida Gracias por ver el video. El paso donde me baño, extraña su compañía, mi caballo castaño, tiene una melancolía que se ha puesto del tamaño de la gran tristeza mía. El paso donde me baño, extraña su compañía, mi caballo castaño, tiene una melancolía que se ha puesto del tamaño de la gran tristeza mía. De tarde sobre el palenque, mirando la lejanía, ay tarotaro la veo exacta en mi mente, una lágrima inclemente desprovista de alegría. Junto a tu canto indolente me ponen en agonía. Pajarito dale amparo, o mi alma triste y vacía. Anda a buscarla por ahí porca panaparo, y darle un mensaje claro que yo tengo todavía. La esperanza, tarotaro, de que regrese algún día. Por aquí ando amanecido, atropellado con pampero. Que buena broma Dios mío, se volvió a rascar el guerrero. Una pinta más pa' un pigre, y un ojo pa' un bachaquero. Y al que critica y de nigre, lo entiendo y lo considero. Al que si yo no perdono, ni loco es al cantinero. Si no me ve ni otro brazo, ni algo que aclare el guerrero. Si es que vengo despechado, y cantaré lo que quiero. Para disipar la angustia que inunda mi cancionero. Si es que me va a Dios querer a un ser tan aventurero. No ha sabido valorar a este corazón sincero. Como me va a sacajar con ese puñal de acero. Me va tirándome al abandono, como trapo en basurero. Y así no se maine un hombre tan buena gente y veguero. Y así no se maine un hombre tan buena gente y veguero. Trueno del capo anaparo, que asustas a los viajeros. Deja que se ponga el tiempo y que caiga el aguacero. Quiero enchumbar mi guayabo e inundar mi desespero. Cargo un fogón aquí adentro, me está quemando el bracero. Por aquí voy, desvalio, sin rumbo y sin paradero. Un frasco gañoteo y un jipo de compañero. Hasta brillante cantando mi pasaje lastimero. Despidiéndome con canto de los meses de invernero. Noviembre, dile a diciembre que le diga el mes de enero. Que a lo mejor no me pican los genes de febrero. Y que bien caso me pican, no hallará sangre en mi cuero. Porque ya me desangrón fue el amor traicionero. Por eso y muchas razones yo volví a rascar guerrero. Lady Sir. Si te he visto no me acuerdo. Adiós, golón de inerrante. Mujeres de buen calibre, en este mundo hay bastante. No soy monedista de oro, ni pepista de diamante. Pero aquí dentro del pecho tengo un corazón gigante. Que solo puedo entregar a otro amor interesante. Pero eso sí, no a cualquiera que me pase por delante. Menos mal no ando apurado y soy muy perseverante. Mientras tanto me mantengo por ahí como un navegante. Disfrutando de la vida, tengo un bozal que me aguante. Yo vine entrando lo poco que tengo como cantante. Leo Tarno Kimón, dueño y manager. José Bastardo, nuestro técnico. Y por supuesto no podía faltar, por supuesto no podía faltar. El diseñador gráfico. El diseñador gráfico. Junior B. El arte extremo. Aquí va un llanero alegre, un rumbo a la torreanda, un puño he ganado. Una vaquería que traigo, que me la habían encargado. Hoy mismo voy a entregarla, mi trabajo a terminar. Apíname de los reales, mi Dios bendito, pienso llegarme al poblao. A comprar ropita nueva, buen sombrero y un mercado. Medicina pa'l caballo, chimocito y amigado. La margata no me importa porque siempre me ha gustado. Sentir en la mañanita lo frío del pasto mojado. Y uno el llanero descalzo, me siente regocijado. Labrándose la destina con el cuchillo amolado. Tengo que ir a la cantina donde escucho encervezado. Un pasaje que me pone los ojos aguarapado. Cuando pienso en la muchacha de quien vivo enamorado. Es la hija del dueño de ato donde siempre trabajado. Música Música Como ella me corresponde. Caramba fama, ya tengo un hecho pensado. Lo que me vaya quedando lo pienso dejar ahorrado. Pa' ver si le compro al viejo la vuelta y toro pintado. En ese rincón de llano, pienso fundarme con esa mujer al lado. A medio abril mi caballo debe estar recuperado. A la vaquería de mayo que ya quedé contratado. Llegando los barajutos pa' que vean que está alentado. Ojalá pa' que se frenen los arretes sentado. Después saludo a la dama con el sombrero quitado. Pa' que vean que la respeto y que ando bien remontado. Sé que los demás llaneros me miran resiloneado. Pero el viejo me prefiere porque yo soy buen mandado. Si me tocan las enlazo, trabajo y no soy porfiado. Soy peón de llano y de malo y nunca me ven cansado. Cuando de sencilla y coma cojo mi cuatro afinado. Me siento sobre el tranquero para cantarla inspirado. Este disco pa' dejarle los puntos bien aclarado. Y vea como son las cosas con el peón enamorado. Laser, la, despidible. Que eres mi calma y mi angustia, oye mujer. Que eres mi angustia y mi calma. Cuando estás lejos, mi angustia, mi fiesta cerca. Hay una fiesta en mi alma. Que eres mi calma y mi angustia, oye mujer. Que eres mi angustia y mi calma. Cuando estás lejos, mi angustia, mi fiesta cerca. Hay una fiesta en mi alma. En tu presencia, mi vida, todo el semblante me cambia. Y es una paz infinita que me enternece y me ensalma. Refrescándome la vida como la lluvia en la paja. Y en tu presencia, mi vida, todo el semblante me cambia. Y es una paz infinita que me enternece y me ensalma. Refrescándome la vida como la lluvia en la paja. Por aguas del río Arauca, ayer te fue el amor mío. Y aquí estoy en la barranca, supremamente afijío. Testigo de mi tristeza, la luna con el rocío. Y el llanto de una pereza, sumamente adolorío. Luna que va por el hielo, alumbra sobre el pentío. Estoy secando el pañuelo, porque sin haber llovido. Se emparamos con el duelo de un corazón abatido. Y dos son un riachuelo que emana en llanto seguido. Debajo de este bizcochuelo, voy a parar un bohillo. Y en mis noches de desvelo, le zumbo un anzuelo al río. Con mi canción de señuelo, pa que agile tu amorío. O tu imagen de consuelo, pa mi corazón partido. ¡Suscríbete al canal! La luna se va ocultando, sobre el monte adormecío. Y yo solo suspirando, por tu recuerdo invadío. Mi pecho se debilita, respira como oprimío. Y mi garganta ronquita, por el sereno y el frío. Espuma blanca que va, hacia lo desconocido. Si el hongo de ella te ataja, dile que muero de asfío. Que le mande una rebaja, a este dolor tan impío. Ya que es como una navaja, que me hiere y estoy rendío. Ya viene el amanecer, por allá se oye el cancillo. De un gallo y puedo entender, que todo no está perdido. Porque mientras pueda ver, el horizonte tendío. Y pronto vuelvo a tener, tu amor la luna y el frío. Desde el municipio Juanipa, del estado Anzuategui. Suena tu militeca, vencer, la indescriptible. Un atardecer llanero, le ponía al paisaje un toque. Que hace más lindo el sendero, pa' que la vista lo enfoque. Un atardecer llanero, le ponía al paisaje un toque. Que hace más lindo el sendero, pa' que la vista lo enfoque. Cruza un atajo el estero, seguida por su padrote. Grita un carrao lastimero, los guires van en cambote. La chiricoca en el caño, le da un concierto al mogote. Y un toro allá en el rebaño, deja escuchar su gañote. Cruza un atajo el estero, cruza un atajo el estero. Seguida por su padrote, grita un carrao lastimero. Los guires van en cambote. La chiricoca en el caño, le da un concierto al mogote. Y un toro allá en el rebaño, deja escuchar su gañote. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que hacen un derroche, de colorido en suelo porque ya viene la noche. Ya el sol se va zambullendo, sobre la cresta del monte. Y en la revolva extendiendo, su magia en el horizonte. Yo inspirado me plasco, mientras canto al patitrote. Con la música del casco del rocio en el gamelote. Ya el sol se va zambullendo, sobre la cresta del monte. Y en la revolva extendiendo, su magia en el horizonte. Yo inspirado me plasco, mientras canto al patitrote. Con la música del casco del rocio en el gamelote. La trinidad de Orichuna, querida región llanera. Del romance eres la cuna, y eso hace que yo te quiera. En el pecho se me arruma, recuerdos que me aceleran. Mi alma es una totuma, que rebosa la postrera. Esos son mis sentimientos, que brotan por donde quiera. Por eso con el lamento, de mi canción sabanera. Le expresaré lo que siento, a Orichuna y sus riberas. Pablito del llano adentro, de gente noble y sincera. Estoy esperando el chance, y eso será antes que muera. De refrescarme en tu cauce, como aquella vez primera. Cuando el amor me dio alcance, como una flor quinceañera. Y testigo del romance, fue la luna orichunera. Blazer. Guayabito en pedernio, que el corazón me acompaña. De mirarme perrujío, no se te quita la maña. Guayabito en pedernio, que el corazón me acompaña. De mirarme perrujío, no se te quita la maña. Yo quiera que no me tope con otra de esas calaña. Que apenas te das la vuelta, se anota en otra campaña. Ahí es cuando una persona, después de buena, se daña. Ella me envolvió en sus redes, con una astucia de araña. Y el dolor que me produjo, se me escondió en las entrañas. A veces busco atacarlo, pero me marea y me engaña. DJ Neos, el resumbrante, llevándote la mejor vanguardia de la música. La que te gusta. Yo amanecí pensando en mi fundo tan que hoyito. Quiero viajar a mi llano, como estará de bonito. En esos tiempos de mayo, anda de mayo, el paisaje verdecito. Y tira el hombre a caballo, cuando va de sitio a sitio. Y amanecí pensando en mi fundo tan que hoyito. Quiero viajar a mi llano, como estará de bonito. En esos tiempos de mayo, anda de mayo, el paisaje verdecito. Y tira el hombre a caballo, cuando va de sitio a sitio. Con un pasaje lejano, y me imagino clarito. El retosar de orejano, la bramasón y el reliquio. Y en los trabajos de llano, la algarabía y el corrincho. Un caballo, el vagabundo, de color negro retinto. Le corpó vio a todo el mundo, y a mí no me pega un brinco. No sería porque yo en el fundo, le echaba el maíz a la pico. Tengo como Messi pico, luchando con esta espina. Y me clavo esa mujer, posterior a su partida. No quisiera recordarla ni un momento, camarita. Porque en verdad me lastima. Y aunque trato de olvidarla, tomando entre las cantinas. El dolor sigue igualito. Y en forma consecutiva, me hiere profundamente. Profundamente, caramba, que la moral me derriba. Antier me dio zarataco, me fui pa'l bar de la esquina. Y de pura caña blanca, me tomé cuatro pimpinas. Después regresé a la casa, que cosa tan negativa. Viviré entre esos recuerdos, que me ahogan y me dominan. Y que me ponen loquito, como una fatiga. También me pasó una cosa que usted no se la imagina. Tenía el cuatro en el chinchorro, rascado me le acosté arriba. No es pa' tu rey al momento, se me entristeció la rima. Le callaron los cordones, se enjudecieron las primas. Figúrense cómo ando, que ya no valgo un bolívar. Le callaron los cordones, se enjudecieron las primas. Cosa que me da guayabo, es llegar a la cocina. No puedo colar café, tampoco hacer la comida. Porque lloran las perolas, los calderos, los pocillos, los platos y cucharillas. Estas son las circunstancias, en que uno el hombre se obstina. Me secaron las maticas, me robaron la cochina. Y unos pollitos que había, más o menos polantones, se alzaron con la gallina. Y al ver que ya no regresa, mi pobre alma se termina. Porque su ausencia es la llama que el corazón me calcina. ¿Cómo será que la ropa me la robó una vecina? Me queda una camisita, parece de gabardina. Y un pantaloncito negro, rullido por la pretina. Esta mañana, angustiado, fui y me planté en la avenida. Se puso un carro a pitarme, yo creo que era una cifrina. Yo como andaba obstinado, volteé y le grité enseguida. A fin que le la chancleta, y me pasa por encima. Y ahorita en estos momentos, me está estorbando la vida. Mañana, cuando amanezca, será otro día, no se te olvide, mujer. Y voy a ver cómo puedo dejar que te lleve el viento lo amargo de nuestro ayer. Repleto de indecisiones, indecisiones que no pudimos vencer. Ya saldré de esta amargura, y por tu lado trata de salir también. El futuro será el agua que borrará con el tiempo manchas del pasado aquel. Y los residuos de aquello, la de aquello que pudo ser y no fue. Claro, será muy difícil borrar la huella que has dejado aquí en mi ser. Y de no lograrse pienso seguir con esos recuerdos por la vida y su va y ven. En el río de lo imposible, que la ando por el regreso de un barquito de papel. Que zarpó un día hasta tu turno, junto al romance con el que siempre soñé. Cuando ya tú no me quieras, me lo avisas, vida mía. Cuando ya tú no me quieras, me lo avisas, vida mía. Y así le restas a mi alma, anda mi alma, penas y melancolís. Dímelo así sin recelo, que yo te comprendería. Dímelo a ti sin recelo, que yo te comprendería. Que hay sentimientos que mueren rápidamente, como de la noche al día. Que hay sentimientos que mueren rápidamente, como de la noche al día. Para contar a todos lo puedes hacer a través de los teléfonos. 0424-890-5386. Donde te atenderás, donde te atenderás. Digo, DJ. Cariño lindo, quiereme toda la vida, cariño lindo, quiereme con frenesí. Oye, cariño, quiereme porque mi vida, porque mi vida, cariño lindo, no sería nada sin ti. Te estoy amando con fuerzas, desde que te conocí. Desde esa hermosa, fresca noche de sembrina, que le robe a tus pupilas todo su amor para mí. Noche bonita en la plaza de mi pueblo, donde viven los recuerdos del gran amor que sentí. Y en esa noche la estrella de la esperanza me alumbró con la confianza que un día me diría que sí. Noche bonita en la plaza de mi pueblo. Cariño lindo, quiereme toda la vida, cariño lindo, tal como te quiero yo. Oye, cariño, con ese amor sin medida, que de mi vida, para adorarte todito se desprendió. Te adoraré hasta la muerte, te lo juro ante mi Dios. Ven a mis brazos, mira que te necesito, aquí está tu rinconcito que mi pecho te apartó. Aquí en mis brazos vivirás como una diosa, siempre feliz y dichosa en el nombre del Creador. Y aquí en mi pecho no tendrás mañanas tristes, ni habrá nadie que te quite mi alma, mi pecho y mi amor. Gracias. 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 Gracias.